Música Aplausos 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 Porque ya estamos Completamente en vivo y en directo Haciendo éticos y morales Yo marco las 22 horas con 15 minutos más o menos Puedo estar un poquito atrasado en algunos minutos Tengo interesantes invitados Acá a nuestra espalda para analizar Precisamente cuál va a ser la coyuntura Del escenario político Tres candidatos a diputados y diputadas Acá junto a nosotros Para ver cómo se está desarrollando este escenario Político tanto en el distrito 17 como en el distrito 18 Sean todos ustedes muy bienvenidos Esto es Éticos y Morales Aplausos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! También en Villa Alegre, Catar Suchi, el mejor Suchi del Valle de Loncomilla y también la Manza Estampa, toda esta época de merchandising. Este lo puede ver. Usted se vea de parte de Erick Morales y le hacen un descuento. Sobre todo esto, con la historia de Lima. Anoten. Sí. Ex gobernadora de la provincia de Linares, actual candidata a diputada de la democracia cristiana, Distrito 18, Claudia Revena. ¿Cómo le va, Claudia? Muy bien, Jaime. Muy contenta de estar. Tú sabes que para mí San Javier tiene un cariño especial. Hace 8 años en esta comuna. Así que muy contenta de poder estar acá y saludar a todos y a todas aquellos dirigentes también que ayer estuvieron de día. Un saludo fraterno a todos nuestros dirigentes y dirigentes acá. El presidente de la Unión Comunal, a don Gabriel, a don Marcelo, los dos presidentes de la Unión Comunal acá de mi querido San Javier, de Loncomilla. Oiga, se la ha visto bastante en terreno, en medios de comunicación, en una revista, en una foto espectacular. La vamos a comentar más rápido. Don Álvaro Arrieta, candidato a diputado de Distrito 18 del Partido Ciudadanos. Ciudadanos. Hola, Jaime. Buenas noches. Muy bien. ¿Usted debuta en este panel? Así es, pues. Primera vez que estoy acá, así que gracias por la invitación. No, gracias a usted por la disposición. Yo marco aquí las 22 con 23, estamos completamente en vivo. Está bastante frío, sin embargo, poniendo el pecho a las balas, don Alexis Sepúlveda, candidato a diputado del Partido Radical Distrito 17. ¿Cómo le da? Jaime, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá en San Javier, pero de San Javier también transmitiendo para parte del Maule Norte. Sí, pues llegamos nosotros a través de nuestra Multicom Maule a todo el sector de la doña Ignacia, de Talca también. Harto Samuel Lillo, harto voto para allá. Y acá llegamos Villalegre, San Javier y también Linares. Doña Claudia, ¿cómo ha estado el despliegue territorial? ¿Cómo se ha ido armando el paño? Están apareciendo mujeres por todos lados candidatas, se están tomando los espacios. Francisca Cuñán, del Partido Radical, mire don Alexis Sepúlveda, asiente con su rostro, de que efectivamente pensamos que es candidata al CORE, sin embargo aparece como candidata a diputada. ¿Qué le parece cómo se está desarrollando, cómo las mujeres están tomando los espacios? Está bien, a ver, lo comentábamos, la verdad que fuera de pantalla, con estos dos candidatos hombres que me están acompañando acá, que efectivamente hay una obligación, aunque no lo quieran algunos, de tener que llevar mujeres. Y hoy estamos apareciendo algunas que venimos hace bastante tiempo ya, yo la verdad que estoy en el mundo de la política desde los 16 años. Y hay unas que quieren también hoy ser parte de este mundo público y se agradece que tengamos mujeres. Ojalá sigan siendo mujeres y obviamente que pertenezcan al territorio y que no tengamos visitas extranjeras o afuerinas que vengan acá a hacer práctica con nuestra gente. Don Alexis Sepúlveda, lo conversamos nosotros el otro día en un extraordinario programa radial, ético y morales. Bueno, ¿eh? En la Ustar y Primavera. Se está dando una coyuntura bastante entretenida, donde aparecen candidatos a la reelección, pero también están apareciendo rostros nuevos que son netamente de la región del Maule. Tenemos a Claudia Aravena, de San Javier, de Linares, Parral, Francisca Acuñán, Yerba Buena, Linares, también Cauquenes, usted particularmente. Estamos viendo gente que está yendo al Parlamento, la Lina Ana Caro, ahora candidata por el PPD a Senadora. Tenemos gente que la ven en el supermercado, en el almacén, dejando los cabros chicos en el colegio, en las ferias comprando, arriba en la micro muchas veces, jugando a la pichanga, comiendo un asado. Gente que realmente la zona. Eso está generando un escenario bastante atractivo. Bueno, yo creo que el nuevo distritaje, el crecimiento también de los distritos plantea desafíos no menores también a los candidatos que emergen. Yo siento que esta distribución tiende a favorecer, bueno, fue hecha por los parlamentarios en ejercicio, por lo tanto tiende a favorecer a quienes están en ejercicio, por cuanto el conocimiento, el tamaño de los distritos hoy día, obviamente hace difícil la competencia. Por eso es muy grato, un tiempo atrás decían, mira, a lo mejor va a haber poca gente que se atreva a competirle a los incumbentes. Pero hemos recibido de muy buen agrado y encuentro muy positivo que figuras jóvenes, emergentes, hombres y mujeres de la tierra, de la zona, que conocen la problemática local asuman estos desafíos. Muchas veces se ve cuesta arriba, Jaime, no es fácil. Yo sé que lo han vivido, lo están viviendo cotidianamente y lo van a vivir con mucha mayor intensidad ya cuando se desarrolla la campaña. Es muy difícil competir con los parlamentarios en ejercicio. Pero esto está hecho para gente con decisión y por eso valoro la valentía tanto de Claudia, tanto de Arrieta y también de Francisca Azcuñán, en el caso del Partido Radical que va como candidata a diputada por el Distrito 18. Así que desearles la suerte, esperamos que la región del Mable la represente los maulinos. Yo creo que hay capacidades y experiencias y sobre todo algo que nadie de fuera lo puede competir, porque capacidades pueden tener mucho. Candidatos que viven en Santiago o que viven en cualquier otra ciudad. Pero yo creo que las ganas, la energía y el compromiso con los problemas de nuestra gente, de nuestra tierra, yo creo que eso no nos puede superar ningún candidato de afuera. Por lo tanto, si juntamos esas ganas y le ponemos capacidad, vamos a tener muy buenos representantes locales en el Parlamento de la región del Mable. Álvaro Arrieta, ¿qué le parecen estos rostros nuevos? Bueno, ustedes tienen un candidato al senador que tiene alguna raíz acá en el Mable. Es cosa de preguntarle a Jaime González Colville nomás y te encuentras al tiro algún parentesco y te deja listo. Bueno, Jaime, lo importante de Ciudadanos es que es un partido nuevo, con gente nueva. Nosotros tenemos candidatos a diputados de aquí de la zona. Está, aparte de mi candidatura, está la de Paola Cabezas, que es de Cauquenes. Y Gonzalo Jara, que no es el de la U, un abogado de acá de Talca, pero que su familia creció en Peyu y se quedó radicado en Talca cuando vino a estudiar. Pero somos toda gente de la zona, gente joven, gente que nunca había participado en política. Y bueno, y Andrés, que es nuestro líder, nuestro candidato al senador, que es su familia materna de acá de Talca. Así que tiene importantes raíces y cariño también por la zona. Oiga, y en ese mismo sentido, ¿cómo ha sido para Ciudadanos sortear todos estos cuellos? Porque ustedes, claro, tienen una inscripción un tanto bullada porque le rechaza el CERVEL. Sin embargo, empiezan a hacer toda la re-evaluación y terminan siendo partidos. Se le estaba generando bastante difícil ingresar al sistema electoral. Fue difícil, fue complicado. Nosotros, afortunadamente en el MAULE, cumplimos con todos los requisitos, con la cantidad de firmas. El CERVEL no rechazó ninguna firma aquí en el MAULE, pero sí tuvimos problemas en la zona norte, en las regiones de Arica y Iquique. Pero siempre tuvimos confianza de que el proceso que Ciudadanos hizo para recolectar la firma y para constituirnos como partido político, fue correcto. Creemos que había un error de interpretación del CERVEL y por eso recurrimos al Tricel, con la confianza que teníamos la razón. Y el Tricel así lo ratificó. Creemos que había aquí un error de interpretación legal. No queremos tampoco victimizarnos, pero sí nos quitó dos meses. Dos meses que para una campaña, para un partido nuevo es importante. Pero estamos con ganas, con ganas de competir, con ganas de ofrecer gente nueva, oportunidad nueva a los ciudadanos y que en la papeleta vean más opciones. Esa es la idea. De firma, supieron ustedes el viernes pasado, don Alexi, se entregaron las asignaturas para la candidatura de Alejandro Guillero. Bueno, efectivamente el trabajo que realizamos permitió prácticamente duplicar los requerimientos del CERVEL en torno a una candidatura independiente. Y eso obviamente nos coloca en otro tramo y en otra condición en la campaña, ya con un candidato inscrito que puede obviamente desplegarse, inclusive con aspectos económicos entre medio, porque una candidatura que no se inscribe obviamente no puede generar gastos adscritos a ella. Y por lo tanto ahora viene lo que todos esperamos, el despliegue de la campaña, la articulación de nuestra gente, de los militantes, de los seis partidos que apoyan a Alejandro Guillé, pero por sobre todo del mundo ciudadano, de la gran cantidad de independientes que esperan y confían en esta figura que representa una mirada distinta en torno a la actividad política. Un hombre independiente que viene de las comunicaciones, que tiene experiencia ya legislativa, ha estado en el Senado cuatro años y que obviamente permite repensar el Chile que queremos. En esta disyuntiva que, con el respeto de todos los candidatos, finalmente pienso que se va a dar entre Alejandro Guillé y el candidato a la derecha, Sebastián Piñera. Y en ese mismo escenario, doña Claudia, Carolina Goych, Chuta, ¿qué está pasando en la DCL? Cambia la pregunta mejor, ¿cómo está la democracia cristiana? Yo ya no estoy entendiendo mucho. Hubo un Consejo Nacional, después... Hubo situaciones efectivamente que se plantearon desde la Junta Nacional, que todos lo vimos, algunos por televisión, nosotros estábamos allá, estuvimos en Santiago. Y efectivamente son temas que se han ido resolviendo. Y podemos ver efectivamente que Carolina, en la última encuesta de CAEM, ha subido también su... importante... duplicó su apoyo ciudadano. Y tenemos obviamente la convicción como democracia cristiana que vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir demostrando a la ciudadanía que la democracia cristiana, con sus 60 años, con estos 50 años también de la reforma agraria, seguimos representando a la ciudadanía, teniendo como el eje puesto siempre en el desarrollo de la persona. Creo que hoy vamos a salir obviamente fortalecidos de esta... de estos... Embates. No sé si embates. Sí, podemos decir embates que hemos tenido en el último tiempo, pero que tenemos claridad que vamos a seguir adelante, que vamos a seguir trabajando. Y lo más importante, que la democracia cristiana tiene candidata a primera vuelta y que se llama Carolina Goych. El tema es que cuando se van acostumbrando a los embates, no pasa un día que no le damos una declaracióncita por ahí, es un sector que más que generar esta... de suerte unidad, de agotar ya el conflicto y pasar a la oportunidad del problema, se sigue dilatando, aparece... Yo creo que... no comparto contigo, Jaime, yo creo que desde el momento que Carolina ya dijo, efectivamente, después de este periodo de reflexión, que mantenía su candidatura a primera vuelta y cuenta con el apoyo también de la MESI, cuenta con el apoyo de la Junta, cuenta con el apoyo de la democracia cristiana, se han ido un poco diluyendo estos conflictos que se dieron en su momento. Bueno, pero la misma Carolina Goych aparece diciendo que el pacto con el MASI y la izquierda ciudadana no significa que van a cogobernar juntos. Es decir, aquí hay un frío cálculo político más allá de lo que puede hacer un programa que una la democracia cristiana con el MASI y la izquierda ciudadana. El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, que se llevó a cabo el día de ayer, ratificó, y la MESI también lo dijo, que obviamente siempre y cuando la izquierda ciudadana y el MASI estén dispuestos también a celebrar este pacto electoral, se va a llevar adelante. Y eso es por un tema netamente electoral más que un programa, porque no van más allá, no van a gobernar juntos, lo dice Carolina Goych hoy día, en otras frases de las que se van sumando. Hay que sentarse obviamente a conversar, a dialogar, para poder efectivamente... Hoy hablamos de un pacto electoral, y en eso es lo que estamos pensando. Don Alex, ¿cómo lo ve la vereda del Frente? ¿Cómo es este escenario? No, sin duda que han sido unos días difíciles para la democracia cristiana en su conjunto, para Carolina en particular. Obviamente lo que pasó en la Junta no dejó indiferente a nadie, fue un hecho complejo, duro. Yo diría que en eso coinciden todos quienes han hecho opinión sobre ello. Pero pasado esto, que la verdad que habla más bien de las cosas de la antigua política, de lo que no nos gusta, de las lealtades, de la falta de apoyo, de la sinceridad en la toma de decisiones, creo que Carolina ha salido fortalecida. Ella ha impuesto una discusión sobre estándares éticos que ojalá lo puedan asumir en plenitud todos los partidos. Han bajado un candidato que rincón con la problemática que eventualmente él tuvo, que podría ser perfectamente un diputado electo. Y eso para no cualquier partido toma una decisión de esa naturaleza, sacrificar un parlamentario que hoy día no tiene ningún impedimento legal para poder ser candidato, pero que a propósito de una decisión política en torno a un estándar ético, la democracia cristiana liderada por Carolina ha decidido no llevarlo. Ojalá ese ejemplo pueda seguir por todos. Yo veo partidos de la derecha que tienen algunos candidatos hasta formalizados y que no tienen asco y no tienen problema en eventualmente incluirlos en sus listas parlamentarias. Yo creo que la política, la cercanía de esta actividad con la gente tiene mucho que ver con los temas de transparencia, de consecuencia. Y si no actuamos en ese sentido, la verdad es que no vamos a lograr revertir esta desafección que tiene la gente con la actividad política. Por eso siento que Carolina estuvo bien, demostró su fortaleza. No es fácil para nadie. Yo me colocaba en esas circunstancias, Jaime, es un golpe que cuesta entenderlo. Uno lo espera esos golpes de los adversarios, de los contrincantes, pero no de tus camaradas. Y obviamente ella tuvo la fortaleza de salir de plantarse, imponer una tesis, salir victoriosa. Y eso también ha sido reflejado en las encuestas con un tremendo respaldo. Yo espero que estas discusiones sobre los temas éticos, no solamente sobre los temas legales, que es lo cual estamos acostumbrados. Mira, la ley no me lo prohíbe, escuchamos un candidato presidencial. Esto no está sancionado legalmente. Sí, por cierto, si nos basáramos en eso tendríamos que consultarle a los tribunales qué candidatos podemos inscribir. Yo creo que hay mucho más. La gente espera más. El límite legal no basta y obviamente hay que apuntar a esos aspectos. Ojalá que todos, insisto, Jaime, acá en la región y en el resto de Chile, todos los partidos revisen sus listados de candidatos y obviamente los que actual, en la actualidad, tienen conflictos con financiamiento ilegal, con relaciones pocas virtuosas, con cohechos y otras cosas más, obviamente depuren esas listas y preséntenlo en la ciudadanía candidatos y candidatas que obviamente reflejen el estandar ético de cada colectiva. Don Álvaro Rieta, ustedes como ciudadanos no tienen problemas. Les da lo mismo que no tienen candidato presidencial, ni goy, si no están pronunciados por nada. Así es, por favor. Así que mirando, tomando palco. Nosotros como partido decidimos darle prioridad a las elecciones parlamentarias. Bueno, partir primero de la base que es loable la actitud de Carolina Goit, jugarse por defender la ética, por defender principios en la política actual es complicado, es difícil. Y uno agradece esos actos y valora, los valora también. Pero lamentablemente eso no logra empañar, no logra dejar en segundo plano las tremendas divisiones que muestra la democracia cristiana, las divisiones internas que lamentablemente la llevaron a tener este chascarro el fin de semana anterior. La orfandad en la cual se encuentra la democracia cristiana dentro de la nueva mayoría y lo que muestra la desesperación con que buscó aliados instrumentales según ellos, pero que al fin de cuentas muestra que la democracia cristiana está cada vez más arrinconada y más sola en la centro izquierda. Nosotros como ciudadanos lo único que podemos decir es que la democracia cristiana es un partido importante, es un partido con historia en nuestro país, que no merece estar en el lugar en que se encuentra en estos momentos y que, bueno, nosotros siempre hemos sido de un discurso de alianzas de centro que venga del mundo socialdemócrata, del mundo socialcristiano, el mundo liberal, como venimos nosotros, podemos confluir en ese centro, pero eso requiere ciertos actos que hasta el momento no se han visto. Yo quiero, primero que todo, la democracia cristiana no se encuentra en la orfandad. Segundo, nosotros hemos sido sumamente claros y también lo ha dicho Carolina desde la primera junta que tuvimos en el mes de marzo cuando se proclamó primero como candidata antes de hablar de primera vuelta. Nosotros somos un partido de centro izquierda y estamos definidos, estamos claros y nosotros seguimos perteneciendo a la nueva mayoría y eso también es una realidad y que nuestras conversaciones siempre han estado en este momento tan centradas con los partidos de la nueva mayoría y que obviamente tenemos que trabajar y avanzar en esa línea y ver también como nueva mayoría cómo nos organizamos para, sea Carolina Goch, sea Alejandro Villar, cómo nos coordinamos también para una segunda vuelta. Nuestro centro político está en la centro izquierda, no estamos para negociaciones ni con el centro ni la centro derecha, no. La centro izquierda es la casa de la democracia cristiana y eso ha estado definido. En candidato a CORE y a parlamentario ya se están viendo acercamientos completamente diferentes, parlamentarios con el MAS y el EIC y con el CORE podría a lo mejor darse una lista única como también una alianza entre el Partido Socialista, la democracia cristiana y el Partido Comunista. Lo que ratifica que seguimos perteneciendo a la nueva mayoría. Eso es. Exactamente. Y eso en la región del Maule y a nivel nacional se puede leer como un pacto entre la democracia cristiana y la nueva mayoría entre Carolina Govich y Alejandro Villar en un pacto de alianza en segunda vuelta entre ambos candidatos si es que se da la segunda vuelta. Yo creo y espero y presumo que Alexis va a compartir conmigo también que las conversaciones vayan en esa línea y nosotros tenemos claro cuál es nuestra casa política obviamente y que tenemos que trabajar precisamente por cumplir con el compromiso que hemos asumido con la ciudadanía y que es precisamente entregarle un Chile que sea más justo y que todas las reformas y los avances que ha logrado la Presidenta Bachelet tampoco se vayan al tacho de la basura. Acá tenemos temas sumamente relevantes para Chile, para el país. En lo personal he estado trabajando dentro del gobierno y conozco los avances que hemos tenido en materias sumamente relevantes para nuestro territorio como ha sido la gratuidad y son temas que no se pueden olvidar ni echar al bolsillo ni tampoco dejar al viento a que suceda lo que pueda con ellas sino que tenemos que trabajar seriamente y trabajar en política y trabajar en política implica trabajar en el amor al prójimo y trabajar en el desarrollo de un país con miras en un futuro con un programa de gobierno que se pueda plasmar en el tiempo también. Don Alexis, cierre usted el bloque. Solamente recordarle a Álvaro un detalle porque de repente la historia se nos vuelve y se nos enfrenta. Andrés Velasco participó en una primaria presidencial en la cual ya estaba la nueva mayoría en su formato. No voy a decir que fue ministro de la concertación porque eso es real pero ya conformada la nueva mayoría Andrés Velasco participó de la primaria como un candidato presidencial ya estaba integrado al Partido Comunista estaba la ICE y el MAS entiendo que él ha tomado otro camino y eso es legítimo pero esto de estigmatizar una orfandad en un proceso en el cual obviamente y hay que decirlo aquí hay también diseños electorales que no nos permite construir y eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo yo voy a desmitificar esto de las dos listas parlamentarias era muy difícil construir una lista parlamentaria de siete partidos en distritos que en algunos casos tiene distrito 18 tiene cinco cupos por lo tanto alguien se tenía que quedar afuera más había que cumplir con la cuota del 40% de género lo que en algunos partidos obviamente hacía muy dificultoso con la posibilidad de cubrir esos cupos teniendo ya electos una gran cantidad de senadores hombres en el caso del PPD y en el caso de la democracia cristiana una gran cantidad de diputados una diputada que además va al Senado y por lo tanto entiendo que eran 21 quedan 20 para construir un acuerdo necesitaban una cantidad de cupos por lo tanto yo lo emetifico no era un tema que fuera una sorpresa dos listas debían haber con un candidato presidencial o con dos candidatos presidenciales pero en esto no nos perdemos por eso yo encuentro importante relevante que la democracia cristiana supere estos malos momentos que los tienen todos los partidos tampoco hay que hacer un dramatismo excesivo todos los partidos han pasado por crisis por conflictos de definiciones sobre todo aquellos partidos grandes que se juegan temas relevantes en algún momento Ciudano cuando crezca seguramente van a aparecer posiciones internas que se van a confrontar el partido radical lo vivió ya en su historia el padre de Andrés Velasco fue Eugenio Velasco fundador del partido socialdemócrata del PIR integrante del partido radical por lo tanto nosotros tuvimos sin número de divisiones pero lo más relevante de esto es que la ECE salió unida fortalecida en torno a su candidata presidencial y créeme que yo estoy convencido de que al final del día en la segunda vuelta nos vamos a encontrar si Carolina pasa a segunda vuelta yo estaré en la primera fila disponible para trabajar con ella y espero que también los demócratas cristianos hagan lo mismo si en el caso de Guille aquí no es un tema de la militancia yo lo he dicho en numerosas ocasiones yo cuando converso con un demócratas cristianos no veo mayores diferencias en términos conceptuales de los objetivos que tenemos tenemos algunas diferencias menores en temas valóricos yo vengo del humanismo laico la ECE del humanismo cristiano con los socialistas lo mismo en general con la gente que integra la nueva mayoría más bien podemos tener diferencia en torno a la implementación de las políticas públicas pero grandes diferencias no tenemos y estamos convencidos de que para el gran desafío de Chile que frenar a la derecha no tener de nuevo a Piñera que sería en mi opinión un retroceso para los tremendos avances que ha tenido Chile en el gobierno de la presidenta avances que pueden tener críticas muchas veces estas tienen que ver con el corto plazo Jaime reformas que no se ven en la inmediatez que van a tener una trascendencia en el largo plazo que cosa relevante se puede lograr en tan poco tiempo yo me acuerdo de las reformas que implementó Pedro Aguirre Cerda de la reforma agraria de Eduardo Frey ¿quién es criticado siempre? cuando peleamos por la educación primaria obligatoria el voto femenino el matrimonio por el civil cementerio general la reforma agraria la distribución de la tierra en pequeños agricultores y terminar con estos latifundios quienes siempre estuvieron en contra recuerdo hasta hace poco la ley del divorcio un tema tan evidente tan normal todavía recuerdo algunos de los que se oponían a la ley de divorcio como Alamán la diputada cubillos que hoy día son matrimonios y que pudieron cada uno de los dos utilizar la ley de divorcio poder separarse legalmente y hoy día casarse que increíble aquellos que se ponían a la ley de divorcio en su momento hoy día la han utilizado sin ningún complejo de eso se trata entendemos las críticas sabemos que es la pega de ellos pero estoy convencido que estas reformas son trascendentales para el futuro de Chile para este futuro de globalización que requiere una mejor educación para mantener a Chile los niveles que ha alcanzado nos vamos a una pausa comercial junto a Catarsuchi y junto a Alamán se estampa aplauso para nuestros invitados ya estamos de regreso a Genético señores de la escuela desde Cable Loncomilla Multicom Maule y Canal 30 Televisión están comprometidos con el deporte infantil y es por eso que te queremos invitar al gran mundialito día del niño 2017 invita a tus compañeros amigos arma tu equipo clubes deportivos escuelas de fútbol y participa en las dos categorías que tenemos para ti de 7 a 8 años y de 9 a 10 años ven con tus padres y disfruta de este momento familiar la gran final se jugará en el Estadio Municipal de San Javier el sábado 26 de agosto desde las 10 de la mañana ingresa www.mundialito2017.cl conocerás las bases fechas de los partidos y accede al formulario de inscripción con esto serás parte de una causa solidaria con los niños de los hogares San Benito de Linares San José de San Javier Villa Alegre y Hogar Belén de Talca Maule la final de este campeonato será cubierta por CDF en el Estadio Municipal de San Javier inscríbete y participa junto a tus amigos en un evento organizado por Multicom Maule TV Cable Loncomilla y Canal 30 Televisión te esperamos Multicom Maule Este gran evento deportivo Mundialito Día del Niño 2017 Es patrocinado por ¿Buscas economía? No busques más Contamos con lo que necesitas Abarrotes, cecinas, artículos para el hogar De aseo personal y mucho más Tenemos los mejores precios de Villa Alegre Porque somos Supermercado Central Encuéntranos en Avenida Abate Molina 703 Villa Alegre Minimarket C&C Día a día nos preocupamos de llevar Las verduras más frescas Las frutas más dulces y jugosas Directo del campo a tu mesa Además contamos con deliciosos productos Para acompañar tus comidas Visítanos en Avenida Abate Molina 280 Villa Alegre Frutas y verduras C&C Del campo a tu mesa Tú también puedes ser parte de este gran evento deportivo Contáctanos a producción arroba canal 30 punto cl O llama al más 56 9 7 9 76 24 13 Te esperamos Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Catar Sushi El mejor Sushi de la región del Maule Te espera en sus tres locales Sargento Aldea 2282 Y Plaza de Armas en San Javier Fono Delivery 732-62-2145 O al 732-2886-70 Catar Sushi Ahora también en Villa Alegre Abate Molina 1145 Fono Delivery 732-29-1969 Catar Sushi El arte hecho servicio La Mansa Estampa Estampados personalizados Poleras Fundas de cojín Chapitas Magnéticos Polerones Mouthpub Bolsas ecológicas Yokey Cerámicas Adhesivos Flyer Tarjetas de visita Todos estos productos Los puedes encontrar en La Mansa Estampa Whatsapp Más 569-8543-4579 O al Más 569-85391524 Correo electrónico Fernanda Arroba Lamansa Estampa Punto CL O Franco Arroba Lamansa Estampa Punto CL Más 569-85391524 Más 569-85391524 San Francisco Más 569-853935-1830-537-853915 Caballeros, ya estamos de vuelta en Éticos y Morales, junto a Catarsuchi, el mejor Suchi. No, no lo hagamos un paneo, ¿sí? ¿Llega el paneo? Sí. ¿Qué le tengo que meter más onda? Tengo que decir que el mejor Suchi es Planeta. Ahí estamos. En Sargento Aldea y también acá en la Plaza de Armas. Y en Villa Alegre, el mejor Suchi, Catarsuchi. Y la mansa estampa, allá lo veíamos, para todo el merchandising. Lo giramos otro poquitito, no hay problema. Siempre para la izquierda, para la derecha, para el centro, lo hagamos en el centro. Éticos y Morales, junto a nuestro invitado, queremos meternos en un tema que es importante para nosotros como sociedad. El día de ayer se realizó la conmemoración del Día del Dirigente Comunitario y Social, Vecinal. Realiza una tremenda labor de manera desinteresada. Han habido diferentes beneficios. Sin embargo, aún falta Claudia Aravena. Usted arrancó con ese tema, los saludó a ellos. Quiero saber qué le pasa desde la gobernación cuando usted estuvo en primera autoridad provincial acá en Linaria. A ver, yo, primero que todo, mi contacto con los dirigentes sociales parte de mucho antes de la gobernación. Y he tenido la suerte de conocer a grandes dirigentes y dirigentes que muchas veces no tienen, yo siempre se los digo a ellos, no tienen el reconocimiento que merecen. Sobre todo quienes hemos sido autoridades, les debemos mucho a ellos. Que son campañeros, son campañeros los dirigentes sociales. Sí, pero que más allá del tema político, político partidista, político de campaña, hablar de cómo ellos están en las puertas para llegar efectivamente a la comunidad, llegar a los sectores. En comunas como las nuestras, que tienen en promedio un 70% de ruralidad, muchas veces tú no llegas a los sectores, sino que son ellos quienes se acercan a ti. Y recogen las inquietudes de todos aquellos vecinos y vecinas que no tienen la posibilidad de llegar a conocer a su autoridad muchas veces por las distancias, por los tiempos y te plantean inquietudes. Y puedes construir y hacer realidad en equipo con ellos en el trabajo, porque están dispuestos siempre a trabajar, hacer realidad muchos sueños. Ir solucionando pequeños conflictos que para uno puede ser un pequeño conflicto y puede resolverse por medio de una llamada telefónica, pero que para ellos la verdad que la solución se ve muy lejana. El trabajo y la labor que ellos desarrollan colocando la mano en el bolsillo, porque tú sabes que muchas veces pasajes, teléfonos, el tiempo de trabajo, el pedir permiso de repente en la pega. Ellos no tienen fuero como dirigentes sindicales, entonces si en la pega no me dieron permiso puedo perder hasta la pega, pero me la juego y estoy ahí por mi gente. Y yo lo que siempre les digo, y hago un llamado a la comunidad de que valoren, que respeten y que apoyen a sus dirigentes sociales. Tenemos dirigentes, yo partí saludando a don Marcelo y a don Gabriel, dirigentes, presidentes de las Uniones Comunales de acá de San Javier. Y efectivamente llevan muchos años ellos en el cargo, sobre todo a don Gabriel. Y la gente los reconoce, la gente los valora, pero apóyenlos también, porque los dirigentes requieren el apoyo a su comunidad, porque resulta que cuando algo sucede que no resultó como la comunidad esperaba, la gente dice, pucha, es que el dirigente. Pero resulta que cuando el dirigente dice, ¿sabe qué? Yo no voy más y me voy para la casa. Es que si no, usted la organización muere. Bueno, entonces apóyenlo. Pues el dirigente representa a la comunidad, pero tiene que estar toda esa comunidad reunida detrás. Cuando ellos también hacen el esfuerzo, como lo hace la comunidad, de hacer una reunión un día sábado, un día domingo, dejando de lado a sus propias familias por reunirse, y llegan y llegan cuatro o cinco personas. Me acompaña Juan Luis Bustos, que es presidente también de una junta de vecinos de acá de San Javier, de la Padre Pío. Y resulta que también lo ha visto, él ha tenido que hacer grandes esfuerzos para que su gente se comprometa, y hoy están comprometidos, están en terreno, nosotros vamos a reunión para allá y tenéis 50, 60, hasta 100 vecinos y vecinas comprometidos. Pero eso debiera darse en todo el territorio, en el mundo rural también. Y no solamente las autoridades, acordarnos el día 7 de agosto de nuestros dirigentes sociales, apoyarlos y el día de mañana también trabajar legislativamente por ello, por brindarles reconocimiento de algunos derechos. Tú sabes que en algún momento ellos tenían un trato preferencial en el tema de FONASA, pero ver también cómo los podemos apoyar, tal vez alguna rebaja en el tema de locomoción, cuando muchas actividades producto de la centralización se desarrollan no solo en Santiago, sino que en Talca. ¿Y cómo llega mi dirigente, Chanco Patalca? Tiene que meter la mano al bolsillo porque resulta que no tiene recursos para llegar, o no puede llegar. ¿Cómo lo hace con el tema del teléfono? Exactamente. Entonces, cómo nosotros también le brindamos apoyo, pero no solamente el apoyo del Pucha que le vaya bien, sino que el apoyo efectivo real, con una norma que respalde el reconocimiento al rol que desarrollan en nuestra sociedad, día a día nuestros dirigentes y dirigentes vecinales. Hay una tremenda deuda de parte de los gobiernos comunales, don Alexis, los consejos de la sociedad civil, carente la gran mayoría. ¿Cuántas comulas los tienen implementados? Yo la verdad que entiendo que muy poco. Eso es ley. Es ley. Y por lo tanto, yo creo que el llamado desde el mundo parlamentario a exigir que las normas que se implementan se puedan cumplir, yo creo que... Y es una pena, el otro día lo conversábamos, porque los alcaldes en general, alcaldes, alcaldesas, cuando hay elecciones, la verdad que convocan con mucha fuerza a los dirigentes sociales. Ahí están los aniversarios, están todas las festividades. Pasan las elecciones y la verdad que lo mínimo de esencia y de compromiso es poder constituir estos consejos, poder darles participación. Están los presupuestos participativos, hay instancias en las cuales los dirigentes sociales no solamente sirven para reunir la gente, para recibir las autoridades, sino que también para ser partícipes de la administración comunal como dirigente. Yo creo que eso dignifica, dignificaría mucho más la labor del dirigente social. ¿Qué serían? Yo me pregunto, ¿qué serían los comités habitacionales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los clubes de adulto mayor, si no hubieran dirigentes que están disponibles a dedicar parte de su tiempo, a quitárselo a la familia, al descanso, para hacerlo por el bien común? Yo creo que hay que revisar esa norma, empezar a exigir, yo no sé cuál es el mecanismo para que los municipios empiecen a cumplir con esto y ver de qué manera también vamos distribuyendo este poder. Hablamos de descentralización, un tema relevante para la región del Maule, pero hay que también hablar de descentralización comunal en las tomas de decisiones, que no sea solamente el alcalde el que decían que se gastan todos los recursos, sino que también participe el Consejo Municipal y el grupo colegiado de dirigentes sociales, que son la herramienta motora de la actividad social en una comuna. Don Álvaro, ¿dónde fallamos como sociedad? Porque si hacemos un recuento para atrás, muchos dirigentes sociales fueron candidatos en las últimas elecciones a concejales, algunos alcaldes, y no les fue nada de tiempo. O sea, en la ciudad de Talca particularmente tuvimos tres dirigentes sociales reconocidos, pero no recibieron, incluso el presidente de la Unión Comuner, no recibió el apoyo para ser candidato a concejal en Colbún, o la presidenta de la Unión Comuner fue candidata a alcaldesa. O sea, el mundo dirigencial no estuvo representado ni reconocido por los electores. ¿Dónde fallamos en esta movilización? Jaime, yo creo que un poco me tomo las palabras de Alexis en el sentido de que falta aún un reconocimiento a los dirigentes sociales de parte del establishment político. Como decía Alexis, a veces son utilizados en las elecciones, son utilizados como gancho para traer votos ya sea por concejales, por alcaldes, por diputados, y después simplemente se olvidan de que existen. Y ese falta de reconocimiento tal vez trae consigo aparejado que la sociedad tampoco los valore como corresponde. Tal vez el otro día yo estaba visitando una feria en Panimaida, conversé con el presidente de la agrupación de los feriantes libres ahí en Panimaida, con Don Luis, de Panimaida de Colbún, y me decía que él se sentía defraudado de las autoridades de la zona, particularmente de sus diputados, de sus concejales, porque les habían prometido muchas cosas, los habían usado para las elecciones, según ellos, a su parecer, y después se habían olvidado simplemente de ellos. Entonces, esa falta de valoración, esa falta de descentralización en la toma de poderes en la toma de decisiones, como bien decía Alexis, a nivel comunal, al final termina repercutiendo en que la gente vea a los dirigentes sociales como algo que, como un chip, como algo como fusible, y que por lo tanto no se le valora en la real dimensión de la función que cumplen. Claudio, desde el gobierno hay un capítulo completo de participación ciudadana y también de inclusión, donde se está trabajando directamente, ya la ley 20.500 fue trabajada por los propios dirigentes, se rehizo la región del Maule, tuvo una gran participación ahí, la segunda nivel nacional, si mal no recuerdo. Hay capacitaciones, diálogo, aporte, sin embargo, falta aún más, usted lo señalaba, es una región netamente rural, y curiosamente, vemos en las últimas elecciones donde la región del Maule está por 5% sobre el nacional, 35 versus 30, se bajó de todas formas un 5%, pero las grandes urbes, las grandes zonas urbanas no fueron principalmente los focos de votación, fueron los sectores rurales donde la gente participó y donde la gente está metiéndose en el tema netamente político. ¿Le parece a usted que se está llegando, pero no se está... ¿Cómo analizamos el efecto de que las grandes zonas urbanas no estén participando mayoritariamente? Bueno, lo que tú señalas es una realidad, Peyugo y Longaífero muestra de ellos, sobre Peyugo, o sea... Yo creo que, a ver, lo que sucede, y si uno analiza el Maule Sur, efectivamente, quien tuvo el proporcionalmente menor número de votantes, proporcional, obviamente, fue Linares. Linares, porcentualmente, claro. Pues exactamente, el sector más urbano de todo el Maule Sur. Y eso también tiene que ver relación, o dice relación, con el desencanto que existe con las propias autoridades y con cómo hemos realizado, cómo hemos... En aquellos lugares donde hay mayor acceso a la información, hemos demostrado cómo la política no se está haciendo, cómo la ciudadanía lo requiere. Cómo efectivamente no estamos llegando a terreno. La verdad que, en lo personal, y tú conociste la forma de trabajo que yo tengo, es precisamente con el dirigente estar en terreno, pero donde estás más urbano es precisamente donde la gente menos llega. La gente tiene un desencanto mayor porque la información que ven por los medios de comunicación no se condice con lo que se ha visto en la realidad, con lo que han visto ellos desde sus autoridades en la calle y en el territorio. Y en el sector rural es más fácil que tú puedas llegar a transmitir la información, por ende, no tienen el contraste con el medio, con el internet, porque tú sabes que es un tema importante que tenemos nosotros. Conectividad. Exactamente, es la falta de conectividad. Y eso se ve reflejado en la realidad. O sea, en la práctica, perdón, insisto, nosotros nos vamos... El mundo rural tiene la información que tú le llevas, el mundo urbano tiene la información que tú le llevas, que la puede contrastar con la información que encuentras por los medios de comunicación. Y muchas veces ese contraste nos da un igual. Y eso genera, obviamente, un desencanto, eso genera una desmotivación por parte de la ciudadanía para ser partícipes en estas actividades y en estas iniciativas como la participación ciudadana, la participación política y el poder el día de mañana de ellos reflejarse también en las urnas, manifestarse en las urnas por medio de sus autoridades. Y eso se refleja, a su vez también, con que la repetición de las mismas caras, de los mismos rostros a la gente que está en el mundo urbano, la verdad que los tiene un poquito aburridos. Don Alexis, dimos a los dirigentes también participar de manera virtuosa en un proceso de reconstrucción. Siguen haciéndolo. En Santa Olga, donde queremos tomar como para el análisis ahora del panel, esta alianza entre el mundo público, el mundo privado, entre el municipio, los gobiernos comunales en este caso, las universidades y también los dirigentes. Se están funcionando, se generó un modelo de reconstrucción potente donde claramente no aparecen los medios de comunicación, por lo tanto la cosa se está haciendo bien. Si no aparecen los medios a nivel nacional es porque la reconstrucción está funcionando. Pero han sido los dirigentes, propiamente tal, los primeros en poder ser parte de esta reconstrucción, ir colocando ellos los acentos y comprometiéndose básicamente a controlar a su misma gente que realmente puede ser influenciada políticamente en un proceso como este, donde está la universidad, insisto, el mundo privado, el mundo público y también los gobiernos comunales. Me parece que la fusión perfecta como para empezar a implementar un modelo de desarrollo territorial desde el modelo de Santa Olga a nivel regional. Mira, bueno, el caso de Santa Olga es relevante. Yo me acuerdo que era consejero regional, debe haber sido como el 2011. Todavía está el cartelito que van a poner... O a principios del 2012. Alcantarillado. Y el ex intendente de Galilea, junto con un colega, consejero que era candidato a alcalde, anuncian la construcción del alcantarillado. Estoy hablando del 2011. Proyecto aprobado, con recursos. Y bueno, cuando pasó esta tragedia, nos enteramos todos de que el proyecto nunca se había construido, a pesar de que en esa época le dijimos que el proyecto no estaba correcto. Fue inclusive Rodrigo Sepulvia, que actualmente es en mi vivienda, que le ha tocado encabezar la reconstrucción ahí, que manifestó que este proyecto no tenía los temas de agua necesaria, de la PR funcionando en forma adecuada para poder generar un proyecto alcantarillado. Se anunció, se utilizó yo creo que a la gente, a los dirigentes. Presentes todos en el core estaban aplaudiendo. Fue todo un espectáculo. La verdad que cualquier director de cine lo hubiera querido. Pero eso finalmente no se concretó. Y por eso que la reconstrucción de Santa Alga es tan compleja. No es solamente la construcción de una casa, sino que las soluciones sanitarias de un vasto territorio, que no las tenía. Y que obviamente hay que irlas pensando y hay que ir viendo esas soluciones. Y aquí está lo que de nuevo salta a la vista, como en todas las casas, como en todo lo que tiene que ver con avances locales, la presencia de los dirigentes es fundamental. Para establecer las demandas, para reclamar, por cierto. Sin duda que ellos tienen una premura. Nosotros lo vemos desde la comodidad de nuestras casas. Ellos no tienen esas soluciones todavía, por lo tanto, obviamente cada cierto tiempo no recuerdan, pero yo estoy convencido que el proceso de reconstrucción de Santa Alga va avanzando, va a tener un alto estándar. Y yo creo que eso es mérito de esta comunión, público, privado, y donde están con mucha fuerza, con mucha presencia los dirigentes sociales. Hay una tragedia enorme, monumental, lo ha dicho la Ministra de Vivienda, de una complejidad mucho mayor a las tragedias que hemos tenido, porque muchas veces las tragedias como el incendio del Paraíso o la reconstrucción en ciudades, permiten aspectos logísticos básicos como la electricidad, como el tema sanitario, que están. Esto es un tema mucho más complejo, pero estoy convencido de que se está trabajando bien y esperemos que esto finalmente combine de buena manera. Toda, fíjese que en Santa Olga la dirigente de la EPR, doña Patricia Chávez, tenía los datos de doscientos y tantos arranques, de doscientos y tantas personas que le permite al gobierno tener un catastro. En el incendio del Paraíso lo mismo, fueron las juntas de vecinos, porque estas son tomas, no están dentro tampoco de la Dideco, y lo fundamental que hace que el dirigente social esté organizado con respecto a los clubes deportivos, sabía dónde había tal y tal persona, y se puede realizar un catastro. A evitar que aparezcan también algunos. Los falsos damnificados, esos que están en todos lados. Y que se dejan caer, yo creo que el dirigente conoce, sabe cómo funciona, mucho más que la autoridad. O sea, básicos son los dirigentes sociales fundamentales, para precisamente tener estos catastros en sectores que son precisamente tomas, porque este es un terreno que no estaba regularizado, que se tiene que armar todos estos títulos de dominio, lo mismo en Valparaíso, sin embargo, esta reconstrucción ha sido mucho más rápida, pero sin de pierna el foco, es la importancia del dirigente del registro, del papelito, del acta, de la reunión. Ahora, yo te quiero dar solamente un dato, Claudia, porque a la par de la reconstrucción, hay que recordar que Santa Olga se localizó ahí por la necesidad de muchos trabajadores en el ámbito forestal de poder tener cercanía con sus fuentes de trabajo, con los cerraderos. Se nos viene un tema mucho más complejo, la reconstrucción de la vivienda de una parte, pero evidentemente que la masa forestal fue fuertemente afectada en la región del Mauro, en conjunto con la región de O'Higgins y la región del Bidoío. Esto en los próximos años va a traer una complejidad mucho mayor a la actividad industrial maderera, y por lo tanto ahí yo creo que hay que poner el acento, porque yo te quiero manifestar, si bien la gente tiene pertenencia con Santa Olga, quieren la reconstrucción en ese mismo lugar, también hay que señalarlo con mucha fuerza, que puestos de trabajo en esa zona no se van a generar en el corto plazo. Esto no es un tema de instalar la fábrica, comprar las máquinas y construir el galpón. Se requiere evidentemente la materia prima, y la masa forestal está afectada, de aquí a unos años más vamos a tener complicaciones para poder mantener la actividad productiva de la gran cantidad de cerraderos y celulosas que existen en la región del Mauro. Este es un tema que en mi opinión no se ha sociabilizado con la fuerza, porque requiere, porque estoy convencido que va a generar un impacto muy importante en la región del Mauro en los próximos años. No, pero fíjate que en el análisis hay gente en la universidad y ya están viendo una oportunidad de este problema para poder monopolizar lo que significan los sectores costeros con respecto a lo que es el tema forestal. Es uno de los errores de repente del poco desarrollo territorial de la zona. ¿Cualquier solución forestal, Jaime? Es centrarse solamente... Estamos hablando de 20 años, y es el drama. No, 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 por eso. O sea, dejar un poco de lado este monopolio... Ah, de la dependencia forestal. De la dependencia forestal. Se puede ver como una oportunidad. La universidad ya está viendo otros polos de desarrollo que precisamente coartaba esta monopolización que existe de la zona forestal en la costa maulina particularmente. Se están viendo algunas oportunidades, pero Claudia, usted quería, señor, algo. Quería complementar algo, decía Alexia, en relación al rol de los dirigentes ante las catástrofes o las tragedias. Precisamente para el 27F, el terremoto del año 2010, yo estaba trabajando acá en San Javier, estuve a cargo precisamente de un programa que era... Hoy, a propósito, paréntesis, acá en La Pitigua, la reconstrucción va como loco. O sea, pero los focos también del gobierno y comunicacionalmente tratamos de sentarnos ahí, pero se nos escapa también lo que están haciendo acá en San Javier. Estuve hace poco, aproximadamente dos fines de semana atrás, con los dirigentes de La Pitigua, y también estuvimos comentando precisamente cómo han ido avanzando. Y estuvimos también, o sea, que soy voluntaria también del desafío de la Antemochila, estuvimos con la gente también viendo algunas viviendas que están levantando también por parte del desafío conjuntamente con el gobierno allá. Pero lo que yo quería relevar es el tema de los dirigentes. Cuando fue el terremoto, me tocó recorrer toda la comuna de San Javier entregando los materiales a los vecinos afectados. Y cuando tú llegabas a sectores La Pitigua, Piyay, te ibas a Barranca, sectores muy de Puerte, Maule, y todo niribilo para adentro, eran los dirigentes sociales a quienes uno decía, venga, suba al camión conmigo y usted me ayuda porque sabe que tengo un listado y no sé dónde quedan. Y ellos te hacían el recorrido y tenían el catástrofe perfecto de quién necesitaba, quién necesitaba, cuánta gente vivía, había adultos mayores, había niños. No, este no, este arriendo. Exactamente. La tienen clara. Entonces, la verdad que ellos siempre, ante la emergencia, ante la catástrofe, están. Y también lo vimos en estos incendios. Los dirigentes sociales llegaban precisamente acá cuando estábamos en el Colegio Leonardo da Viche con el Centro de Acopio a informarnos qué familias estaban afectadas, dónde se necesitaba de alimento para los animales, dónde teníamos adultos mayores que estaban enfermos y que no habían sido visitados o que todavía nadie había, no los tenían en los catástrofe, a quienes no se les había aplicado la ficha, la FIDE. La famosa FIDE que era tan necesaria en esta emergencia. Entonces, de verdad, el rol, la pega que realizan ellos es para sacarse el sombrero y reconocerlo durante todo el año. Don Álvaro, nos estamos despidiendo. Ahí está la cámara. Muchas gracias, Jaime. Bueno, un saludo a toda la gente de San Javier, a toda la gente de los alrededores. Un gusto participar en tu programa, de darle oportunidad a gente joven, a gente que quiere aportar con un grano de arena al desarrollo del país. Nosotros somos gente que no estamos, no venimos de la política, del mundo político. Aquí estoy al lado de dos grandes exponentes de la política y en la zona, en la región. Un gusto estar con ellos aquí, compartiendo panel realmente. Y bueno, esperar que podamos nosotros también contribuir, crecer como partido, crecer como movimiento y también tener nuestro granito de arena aquí en la región del Maule. Un aplauso para don Álvaro Álvaro Álvaro, candidato y deputado de Ciudadanos. Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Nos esperamos más seguido por estos lados. Doña Claudia, por favor. Muchas gracias. Como siempre, un cariñoso saludo, un abrazo fraterno a toda mi gente de San Javier, mi San Javier querido, como digo yo. Me han visto crecer profesionalmente, familiarmente. Conozco a grandes personas, grandes dirigentes. Voy a seguir trabajando, voy a seguir recorriendo, voy a seguir dialogando porque tengo la convicción que dialogando vamos a construir el Maule Sur que todos queremos y que todos esperamos. Nos vamos a estar reuniendo prontamente el día viernes a las 17.30 horas tenemos un encuentro con vecinos de la ciudad de acá de San Javier. Vamos a estar en Calle Esmeralda, al frente del Espíritu Civil, así que los esperamos, los invitamos y los vamos a recibir con el cariño de siempre. Un aplauso para Doña Claudia Aravena. Candidata a diputada, Distrito 18. Don Alexis, cierra usted. No, bueno, saludar a aquellos amigos y amigas que nos están viendo en el límite sur del Distrito Norte, de Talca, Maule, algunos sectores de esas comunas. Manifestar mi compromiso, mantener el ritmo de trabajo, que me saquen al pizarrón. Yo fui consejero regional, tuve que renunciar en forma obligatoria por una ley que han mantenido los diputados, que impide la competencia y que me saquen al pizarrón. Yo creo haber cumplido mis funciones como consejero, hemos trabajado con cientos de organizaciones sociales, clubes deportivos generando proyectos y espero seguir en esa senda ya en el ámbito legislativo, solamente un tema que lo hemos planteado y ha sido también reconocido por los dirigentes sociales. Terminar con los cobros abusivos de las sanitarias. No puede ser que nuestras cuentas de agua paguemos por el agua, paguemos por el alcantarillado y paguemos por el tratamiento del agua servida. El alcantarillado, ¿quién lo mide? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo lo hace la sanitaria? Han triplicado las cuentas de agua sin ninguna justificación. Y por lo tanto, esto que es a través de un decreto tarifario, que no es una ley, que no es un tema tan lejano para nosotros, hay que ir a defenderlo con mucha fuerza. No puede ser que las empresas sanitarias se impongan con sus precios ganando rentabilidades muy por sobre a la norma inclusive europea a costa de numerosos y miles de hogares en la región del Maule. Así que esa es la pelea, los grandes temas, los que nos afectan en el cotidiano y también, por cierto, defender las reformas, profundizar, mejorar lo que haya que corregir de aquellas reformas implementadas por el gobierno de la presidenta de Chile. Un aplauso a don Alexis Sebulvia, nosotros nos vamos. Esto fue Éticos y Morales. Nos reencontramos el próximo día martes, Catarsuchi y la Maza Estampa. Que estén bien. Chau, chau. ¿Aplaudimos? Te aplaudimos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!